Te gusta una chica, pero todo lo que quieres es tener una relación física con ella. No la quieres para novia, no la quieres para pareja, no la quieres para enamorada. Solamente la quieres para lo que comúnmente se conoce, una amiga con derechos. Eso es perfectamente válido y créeme que allá afuera hay muchísimas mujeres que están buscando exactamente lo mismo que tú. El problema no es que tú quieras tener eso, es que te valgas de otras artimañas o estrategias para hacerles creer a ellas de que podría pasar algo cuando en realidad tú tienes muy en claro lo que quieres. Entonces, ¿cómo hacer para decirle a una mujer que eso es todo lo que quieres? Muy simple, diciéndoselo con claridad, de manera directa y con respeto. Si ella no quiere o no está dispuesta, bueno, next, no te aproveches tampoco. Pero vas a estar más que sorprendido de darte cuenta que más de una va a querer tener ese tipo de relación. Yo sé que parece muy sencillo y que suena muy fácil el decirlo, pero que a lo mejor al ponerlo en práctica no es tan sencillo porque a ti te gusta esa chica, te atrae, quieres algo con ella y con tal de tener ese algo, que en este caso es físico, pues estás dispuesto a muchas cosas. Mucho cuidado. Te garantizo que hay mujeres que sin necesidad de darle vueltas al asunto van a querer definitivamente tener solo algo físico contigo. Pero debes de poner tus límites y ser claro desde el principio. No engañar a la otra persona y tampoco engañarte a ti mismo. Y esto es muy importante. El que a ti te guste una mujer y que te guste solamente para eso, porque bueno, tú tus razones tendrás, en fin, para que no la quieras como pareja, no te da el derecho de aprovecharte de ella y de lo que quizás en ese momento sean sus sentimientos para tú acercarte a ella y hacer las cosas diferentes solo para obtener ese beneficio físico. El que a ti te guste una chica y la quieras solo para amiga con derechos no significa que tú también le vas a gustar. Y si le gustas, no significa de que todo lo que ella va a querer contigo va a ser solamente ser tu amiga con derechos. Entonces, ten las cosas muy bien claras y no temas expresárselo. Sí, a lo mejor más de una no va a reaccionar bien o no va a reaccionar de la manera que tú quieres, pero es casi casi como cuando dicen por ahí, te lanzas a pedirle a una chica que sea tu novia. A lo mejor te dice que sí, a lo mejor te dice que no. Con las amigas con derechos es lo mismo. Lánzate a proponérselo, a lo mejor te dice que sí, a lo mejor te dice que no. Pero ten por seguro que para no morir en el intento debe ser claro, directo y preciso desde el comienzo para que ella no se sienta engañada porque son estos sentimientos los que traen tantas emociones negativas que podrían hacer que realmente la situación acá es super mal. Y claro, a lo mejor no te importa, pero recuerda que no debemos ir por el mundo dañando corazones.